Aunque Facebook es una herramienta realmente útil y es una red social que tiene numerosas ventajas, pues bueno, también tiene algunas pequeñas desventajas. Uno de los casos más frecuentes es que con el paso del tiempo vamos aceptando solicitudes de amistad o nosotros vamos solicitando amistades y la lista de gente a la que seguimos pues se va engrosando y cada mes que pasa, cada año que pasa, pues ya se nos pueden convertir en cientos de personas o incluso miles de personas las que seguimos. Por otro lado, pues algunas de las personas que seguimos puede ser que publiquen muchas cosas o que publiquen cosas que realmente no nos estén interesando demasiado y puede llegar a un punto en que nos resulte molesto o nos resulte un poco pesado pues ver a esa persona en nuestro muro de Facebook cada vez que publica algo. Ya les digo que puede ser tanto por frecuencia o por el tipo de contenido que no nos interesa demasiado. ¿Qué podemos hacer para dejar de ver esas publicaciones pero no romper con esa amistad que tenemos en Facebook? Para no quitar esa amistad o para quitarlo entre las personas que seguimos. Bueno, pues hay una opción un tanto oculta en Facebook que es dejar de seguir a esa persona. Dejar de seguir implica que no vamos a ver más publicaciones de ese perfil. Esa persona podrá seguir publicando pero nosotros ya no lo vamos a ver en nuestro muro. Con lo cual no hace falta romper entre comillas esa amistad y nosotros vamos a estar más cómodos porque ya no veremos esas publicaciones que no nos interesaban. ¿Cómo podemos acceder a esa opción de dejar de seguir y activarla? Bueno, aunque está un poco escondido es bastante sencillo de hacerlo. Tendremos que entrar dentro del perfil de esa persona, ¿vale? Que no nos interesa ver más publicaciones. Vamos a pulsar aquí en este botón donde pone amigos y simplemente tengo que darle a este botón de dejar de seguir. ¿Vale? Además, no ocurre absolutamente nada. Yo sigo siendo amigo de esta persona pero ya no voy a volver a ver sus publicaciones. Cuando yo quiera volver a ver las publicaciones pues simplemente haré la misma operación. A la inversa entraré en su perfil, pincharé en el botón de amigos y le daré al botón de seguir. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento yo volvería a ver las publicaciones de esa persona. Así que, bueno, no es mal consejo que revisen sus muros y aquellas personas que quizás quieran dejar de seguir sin romper el vínculo o el contacto que tienen con ella en Facebook.